La Junta Municipal de Portavoces ha reunido hoy y ha acordado la celebración del Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril para el próximo viernes 6 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Un pleno que como suele ser habitual podrán seguir en directo en esta casa en Onda Algeciras Televisión. El equipo de gobierno presentará dos propuestas, una para pedir a la Junta de Andalucía que ceda al Ayuntamiento los locales que no usa para las asociaciones que lo necesitan y que puedan utilizarlo. Y la otra es relativa a la situación de la sanidad en nuestra ciudad con numerosas carencias. La Junta de Andalucía en los locales que no está usando lo ponga a disposición del Ayuntamiento. Tenemos a muchos colectivos en la ciudad, especialmente colectivos sociales, colectivos con problemas de salud que requieren la posibilidad de tener un lugar donde poder desarrollar mejor sus actividades. Y otra propuesta que vamos a hacer es que se fomente aún más la defensa del tema de nuestra sanidad.